Hola que tal amigos, nosotros somos amigos modelos de Alguense, los dejamos en la nueva sangre grupera con este temazo que lleva por título Esteban Ñañez Escalona, esperamos que sea de su agrado. ¡Ay que bonita es la vida en los Estados Unidos! En el año 2004, fecha que yo nunca olvido, cuando dejé yo a mis padres en mi ranchito querido. ¿Cómo olvidar la frontera? Lo mucho que yo sufrí. Fueron noches de agonía, sin comer y sin dormir. Por un sueño americano, que ahora no empiezo a vivir. Varias veces me agarraron, y me echaron para atrás. Pero mi meta fue siempre, a mis viejos ayudar. Su día que corrí con suerte, hasta el norte fui a parar. En los campos de trabajo, yo me la paso tranquilo. Cuando me tomo unos tragos, lo hago con puros amigos. Por la buena lo que pidan, yo nunca he sido agresivo. Pero si quieren pasarse, yo también soy decidido. Hidalgo como te extraño, tierra que me vio nacer. En mi canto te recuerdo, sabes que voy a volver. Esteban llevo por nombre, y añece es mi apelativo. Y escalona por mi madre, es mi segundo apellido. Ya con esta me despido, cantándoles un corrido. No soy pobre ni soy rico, pero si tengo lo mío. Soy hombre a carta cabal, amigo de los amigos. Soy hombre a carta cabal, amigo de los amigos. Soy hombre a carta cabal, amigo de los amigos. Gracias. Mi madre a carta cabal.